¡Hola! ¡Muy buenas chavales! Aquí estamos con esta segunda semana de HGC in a Week, o Fighting Game Community in a Week, donde hablaremos de todos los videojuegos de lucha de todo el mundo, de todas las nuevas que tengamos, de lanzamientos, torneos, cosas interesantes, cosas curiosas... Así que nada chavales, vamos a empezar con las noticias, vamos a ver qué nos encontramos hoy, a lo largo de esta semana. Y bueno, pues empezamos con el polémico Playstation Star Battle Royale, y es que para añadirle aún más polémica al asunto, ha sido atrasado y se lanzará finalmente en noviembre, en principio, y bueno, bueno, en realidad son un mes, o sea, de octubre a noviembre no sé, tampoco es mucho, pero bueno, seguimos con la polémica de este juego. Seguimos con Telentat Tournament 2, que ya queda menos de un mes para su lanzamiento, y podemos disfrutarlo en 3D, y con nuestra banda personalizada, y es que Nanko ha dicho, y más concretamente Arada, que podemos utilizar nuestras canciones de nuestro hijo dur en PS3, y equipo, supongo que también. Y dentro de lo que es el menú, pues podremos personalizar nuestras canciones para cada pantalla, o para cada personaje, bueno, para cada pantalla realmente, en cada escenario, y que según el escenario que elijamos, pues tengamos nuestras canciones concretas ya elegidas. Cosa que, bueno, son simples añadidos, pero son cositas más que les añades al juego, que le hace ser bastante atractivo ya. Seguimos con una noticia también de Tekken Tag, y es que, aparte de poder personalizar esta banda personalizada, los usuarios de PS3, concretamente, no sé si será solo PS3 al final o para todos, pero yo tengo la información de que es para PS3, que podrán descargar la banda sonar totalmente gratuita, a través del juego, con lo cual, una leciente aún más, para poder pasar a nuestros teléfonos móviles, a nuestro ordenador, a nuestros iPods, a nuestras polladas de estas, así que bueno. Una gran noticia, la verdad. PlayStation Star Battle Royale especula con personajes descargables y de Final Fantasy, y es que dicen que la gente de Superbot, creo que se llama el estudio, comenta que si la gente pide muñecos extra, pide apoyar el juego y sigue pidiendo más cosas, se podrían plantear los personajes DLC, y si se plantean personajes DLC es que los van a sacar sí o sí, y yo creo que los pida la gente, o no los pida, los van a sacar, y si se le dan por caja, pues que caigan y ese dinero que se llevan. Y respecto de Final Fantasy, pues bueno, se les ha preguntado por sus juegos de PS1 y tal, y dicen que también podrían tenerlos en mente, pero que esperemos a las novedades, con lo cual, parece ser bastante probable que nos encontremos algún personaje de Final Fantasy, con lo cual no debería ser mucha sorpresa, y sobre todo que fuera, quizá, Cloth o Sephilo, de Final Fantasy VII, que es el juego que más repercusión tuvo de toda la saga en PS1. Seguimos con el Team Ninja, y estos han desvelado unos personajes para The Ator Alive 5, que son Brad Wong y Elliot, que ya estuvieron en entregas anteriores, así que nada, más personajes se añaden a este roster de este juego, que promete bastante, y vamos a ver al final en qué queda todo, pero la verdad es que es un juego que está prometiendo bastante. Y bueno, siguiendo con los nuevos personajes, se han revelado cuatro personajes nuevos para PS1 en el Star Wars Battle Royale, que son Sackboy, como era de esperar, eh... perdón, Spike de... ¿cómo se llama este juego? El de los monitos... No, el App Escape, Spike de App Escape, este es el niño con el pelo de punta así, de colores raros, Ratchet de Ratchet & Clank, y Dante de Devil May Cry, pero ojo, la polémica ya está servida, y es que este Dante, no será el Dante del simple, sino será el Dante del nuevo Devil May Cry, o DMC, de Capcom, simplemente, pues, para hacer una especie de promoción al juego, y ya ha levantado bastante polémica. Seguimos con Tekken, que últimamente está teniendo muchas noticias todos los días, pues como PlayStation Battle Star, son los dos juegos de lucha que están teniendo más noticias día a día, junto con The Ator Alive 5, y es que se ha presentado Tekken World Federation, y es un sistema premium que en principio se pensaba que iba a ser de pago, o algo así como el Carlos Dutte Elite, o algo así de este estilo, pero al final no ha dicho ya nada, que si es gratis, es todo gratis, todo o nada, y esta World Tekken Federation será gratis, donde podremos, será una página o una aplicación para móviles y para internet, donde podremos ver estadísticas de todo el mundo, nuestras pruebas de estadísticas, compararlas con otra gente, adquirir nuevos trofeos o logros a través de la comunidad, acceder a los foros para conocer a gente nueva, hacer nuestros propios equipos con otra gente, participar en torneos online, y bueno, pues es una aplicación que promete sobre todo mucha competitividad, y ahora que está tan de moda en los sports, y sobre todo en los juegos de lucha, y es una aplicación que a la gente que realmente le gusta el juego y este género, le va a dar muchísimas horas de juego más, y va a hacerle subir un poquito más de nivel, a mí personalmente que me encanta este juego, lo tengo unas ganas tremendas, y esta aplicación saldrá, si no me equivoco, saldrá como 3 o 4 días antes de que se haya avanzado el juego, el 10 de septiembre, si no me equivoco, y promete muchísimo, así que habrá que seguir esta World Tekken Federation, intentaré hacer una especie de review sobre ella cuando la saquen, que la espero con bastantes ganas. Abajo os dejaré un link para que podáis ver el trailer que se ha presentado, nada más. Seguimos con The Ator Alight 5, que son los que llevan a todo el tema de las noticias, y es que ha comentado el director del juego que podrían incluir en el juego personajes que no fueran desvelados, pues simplemente para mantener la sorpresa para la gente que ha hecho el juego, y con haberse los desbloqueo, pues, oh, sorpresa. A mí me parece bastante bien que no te compres ya el juego y tengas los 20 o 30 personajes ya, sé que voy a gastar este, este, este y este. Pues mira, me parece bien un chavo a la vieja usanza de que tenga muñecos incluidos o personajes incluidos que no se hayan anunciado todavía y no los encontremos por sorpresa. Seguimos con The Ator Alight 5, y se ha comentado que, bueno, el director Joyce Heysinbori, he añadido que The Ator Alight 5 incluirá un modo online de entrenamiento, pues así como pasará ya en Street Fighter Cross Tekken, sobre todo, así más reciente, donde podremos, mientras esperamos nuestras peleas, directamente si queremos entrenar con alguien concreto, nuestros movimientos o nuestros combos, tendremos un modo de entrenamiento online totalmente completo, con lo cual es una cosa que se va agradeciendo ya bastante, sobre todo para hacer las esperas más amenas, o pues si simplemente queremos practicar cosillas con amigos. Muy buena opción que nos incluye. Aquí tenemos a Finger Cramps, que si lo conocéis es un jugador bastante conocido dentro de la Fighting Game Community americana, de Marvel vs. Capcom 3, de Ultimate Marvel, y es que nos ha incluido, nos ha dejado un vídeo con la hitbox de The Virgin, y como lo sabréis es de la versión PS Vita, porque en la versión PS Vita tenemos una opción para ver las hitbox de todos los personajes, de sus movimientos, y nos ha dejado un vídeo para que veamos cómo funcionan las hitbox de Vergil, y que son tremendamente grandes, y exageradas, y bueno, pues aquí debajo y en la descripción seguramente os dejaré el link, para, bueno, mejor aquí directamente, y según pincháis, va directamente al vídeo y lo podéis ver. Por cierto, yo tengo la versión de PS Vita de Ultimate Marvel, con lo cual, si queréis cosillas de este tipo, así, si me las pedís, yo las hago encantado, porque no me cuesta nada. Y seguimos con Injustice God Among Us, de la Gamescom, y han dicho que están intentando ajustar el sistema de clases, y han desvelado a Capwoman, abajo podéis ver las fotos que os voy a dejar ahora mismo, en el Capwoman, un poco así modernilla, con unas llazas y un test así más futurista de lo normal, bueno, como todos los personajes están revelando para este juego, así que nada más. Seguimos con Mortal Kombat, sí, Mortal Kombat, y es que la gente de Netherreal, han instalado unas máquinas a lo largo de Japón, unas pocas, y es que quieren que el juego llegue duro allí, quieren que el juego se juegue, pero bueno, no sé si tengo por aquí, solo que lo tienen en un arcade en la tercera planta, de Gain Ace, que es un arcade japonés, y dicen que incluyen los modos Arcade Mode, y Tactic Mode, con lo cual, es como una especie de, de Location Test, como yo he dicho, y quieren ver cómo reacciona la comunidad japonesa a este juego, dicen que bueno, de momento no está teniendo muy malos ingresos, así que a ver cómo sigue la cosa, y ya seguiré comentando. Gage Radar, nos trae una lista de los 20 juegos, que deberían ser, 20 juegos de lucha, que deberían ser remasterizados en HD, y bueno, todo esto viene, pues en, después de, del lanzamiento de Fear Strike, Online Edition, del nuevo Jojo Bizarre Adventure HD, y bueno, pues se saca una lista, con, una lista de videojuegos, de los 20, que deberían ser remasterizados en HD, para los interesados, os dejo abajo un link, y la verdad es que está bastante interesante, y gracioso, sobre todo, así que nada chavales, ahí lo podéis ver abajo, seguimos con el 25 aniversario, de Street Fighter, uy perdón, cross-ticket me iba a decir, ojalá, a ver si llega, si ni siquiera al primer aniversario, Street Fighter 5, 25 aniversario, y es que nos han dejado, los chicos de Capcom Unity, un unboxing, un unboxing de, de una Jerez, de un chess set, de una Jerez, dedicada al 25 aniversario, bastante curradísimo, el problema donde está, en que está limitado, a 5.000, a 5.000, a 5.000 paquetes, o 5.000, 5.000 ajedreces, y que el precio, ronda los 300 dólares, 299 seguramente sean, y bueno, aquí os dejo, en la descripción también, bueno la descripción, en el propio vídeo, os dejo el link para el vídeo, y es un unboxing, de la Jerez, del 29 aniversario, como ya os digo, bastante currado, con las piezas en plata, y en color negro, con muñecos, de cada, de cada bando, por decirlo así, de los buenos, y de los malos, por ejemplo, tenemos en el bando, bueno por decirlo así, tenemos a Ryu, y a Chun-Li, como rey y reina, mientras que en el bando, malvado, en las piezas negras, tenemos a Bison, y a Yuri, así que vale, es muy currado, para quien esté realmente, interesante, y tenga ese dinero, pues ahí dejo el link, seguimos, la gente de Scriu Attack, que nos hace las, batallas estas, de vídeos de, de batalla muerte, o death battle, como lo llaman ellos, nos han dejado, un nuevo vídeo, con Spiderman, contra Batman, la verdad, muy muy interesante, durante el vídeo, pues nos comentan, un poquito, las características, de cada personaje, los pros, los contras, sus, todas sus cosillas, de, de cada uno de ellos, y al final, lo dejan con un combate, hecho por ellos mismos, en 2D, donde veremos, el supuesto ganador, para ellos, y una especie, de resumen al final, muy interesante, como ya os digo, no se si habéis visto, este tipo de vídeos, ya he visto varios, y la verdad, es que son bastante interesantes, y muy muy currados, ahí tenéis el link, una vez más, pincháis, y lo veis directamente, seguimos con, TKT2, y es que la gente de, Ni, Senu, Madocjin, Amor, bueno, y más, lo tengo en inglés, la verdad, la noticia, es Ni, que es uno de los, de los jugadores, que está la mano de moda, dentro del mundillo, de TKT2, Madocjin, y bueno, pues han hecho un vídeo, un Team Corea, por decirlo así, un vídeo directamente, de coreanos, de combos, y os dejan el enlace aquí, como siempre, bastante currado, donde pudimos ver cosas bastante curiosas, y algunas, a seguirles para ponerlas en práctica, con combos de mucho daño, de combos bastante largos, de hasta 17, 18 golpes, creo que hay, y bastante curioso, y entretenido, aquí tenéis el link, como ya digo, y vamos a por la siguiente noticia, Evo 2013, no incluye a Stifat, el Croshtag, y es que es una noticia, que ha saltado así, muy, como muy de golpe, pero, ya se han, ya se han anticipado, a decir que, de momento, nada, que no es del todo cierto, porque, es tan muy, todavía queda muchísimo, para el próximo Evo, y que, desde luego, todavía no tienen cerrada, la lista de videojuegos, de que incluirán, así, bueno, ha sido una especie, de falsa noticia, pero, que a mí, sinceramente, si pasara, aparte de que no me importaría, tampoco me extrañaría, y yo, seguimos con Nisuma, que es, uno de los, jefes gordos de Capcom, Jojo Bizarra Aventura, Adventure, pero con HD, dejará de lado, el balanceo, con lo cual, es una cosa que se, se preveía, ya como pasó con Street Fighter, Fear Strike Online Edition, el juego va a ser, el juego de siempre, simplemente en HD, con todos sus gráficos, todas sus niveles y tal, pero, el balanceo del juego, será el mismo, con lo cual, tampoco es nada, nada sorprendente, bueno, si seguimos con Capcom, es que está reconsiderando, balancear los personajes, cambiar la vida gris, de daño, y fijar el tiempo, en Street Fighter Cross Tekken, ya era hora, o sea, me parece increíble, que esta gente, no se haya dado cuenta, todavía, después de tantas críticas, de tantos torneos, que se han hecho, se han visto los defectos, grandes y gordos, y reales, de este juego, que son esos, sobre todo, yo creo, y me sorprende, que todavía no se hayan, puesto manos a la obra, y que no haya sido, desde luego, una de las primeras actualizaciones, sobre todo, hablando del tiempo, y los problemas que hay, con el tiempo, el problema del tiempo, es que, tienen que hacerlo más largo, entonces, si lo hacen más largo, también, pues quizá, el tema de las barritas grises, que no se recupere tanto, o que reducirlas, no lo sé, pero vamos, por ahí están los tiros, desde luego, para que este juego, dé un paso más, y sea realmente jugable, y atractivo, a niveles competitivos, que es lo que la gente, está esperando realmente, bueno, seguimos con, la lista de trofeos, de JoJo's Bizarre Adventure HB, como comentaba antes, y bueno, os dejo aquí, el link, esto no va a ser, no voy a ampliar esto mucho, os dejo el link, para los que estéis interesados, en ver la lista de trofeos, pincháis, y podéis ver las imágenes, directamente, las he sacado desde, Eventhubs, la página, la página inglesa, tan famosa, y bueno, ahí pincháis, y podéis ver las imágenes, de los logros, bueno, Team Ninja, venimos con esta noticia, tan curiosa, graciosa, interesante, como queráis llamarla, y es que el Team Ninja, está buscando para, The Adora Life, y sus futuros juegos, buscar las físicas, de los pechos, más realistas posible, y querer hacerlas, incluso, físicas, dependiendo del tipo de ropa, que lleve cada una, de los personajes, y bueno, dicen que han, que para hacerlo, han intentado buscar, a gente para ayudarles, y han cogido a gente, de su propio equipo, a las chicas, de su propio equipo, y bueno, esta gente, se está poniendo las botas, mientras hace su videojuego, a tocar tetas, y a poner las, bolitas en las tetas, para capturarlas, no hay mucho más, que comentar, me parece bien, lo quieren hacer más real, pues mira, de puta madre, y si encima se ponen ciegos, pues, ahora es un wow, seguimos con, Ed Boon, de Netherreal Studios, de Mortal Kombat, Injustice, y comenta, que los videojuegos, de lucha, necesitan tener, algo que atrega, más al mercado, masivo, o al mercado, más casual, por decirlo así, o que si no, de ese, si no es así, no se consigue hacer eso, la gente, nunca conseguirá, atrapar del todo, adentrarse del todo, en este mundillo, de los fighting games, en principio, es una cosa, que realmente es así, los videojuegos, de lucha, a cierto nivel, son muy complejos, entonces, hay unas barreras, muy grandes, entre una persona, que sabe jugar, en juegos de luchas, y una persona, que no sabe jugar, las barreras, son muy grandes, entonces, esto hace, esto hace, que la gente, menos habitual, se eche enseguida, para atrás, o no quiera, meterse tan adentro, de este tipo de juegos, por el nivel de dificultad, que tiene, es una cosa, que es real, pero lo que yo, tampoco veo justo, es que por esa, que haya que cambiar, una forma de jugar, simplemente, para atraer al este, sé que es, la pela es la pela, el dinero es el dinero, pero, si no lo sabe, tiene razón, pero habría que hacerlo, de, en cierto modo, pero sin que nos jodan, a los que realmente, queremos jugar, queremos jugar bien, a un juego de lucha, como si tiene que jugar, no apretando dos botones, que nos hagan como, de 50 golpes, y, oh, he ganado, que máquina soy, ni una cosa, ni la otra, si quiere, este hombre, boom, hacer eso, pues, que sea un juego, más casual, directamente, en vez de hacerlo, tan así, pero bueno, los fighting games, o los fighting games, yo creo que, se pueden cambiar, ciertas cosas ya, pero no su, su espíritu, y en lo que se basan, bueno, pues, como nos ha, como comentaba antes, con YouTube Pizarre, aquí tenemos también, la lista de trofeos, para Tekken Tag Tournament 2, que ya ha salido, es bastante, en principio, bastante similar, al Tekken 6, pero bueno, con algunas cosas ya, ya más difíciles, y con más, con trofeos, más, más currados, aquí abajo, tenéis la lista, también, de Benhabs, donde podéis ver, las fotos, con los, con los logros, si queréis hacer, una idea, antes de que salga, el juego, y bueno, vamos a ir acabando, con las dos últimas noticias, y estamos, y vamos a acabar, igual que empezamos, con, 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 con Playstation, y es que va a sacar, prima, creo que es, va a sacar, la guía oficial, por un precio de 19 euros, como suelo hacer, con todos los videos, pues en general, no solo de lucha, y bueno, pues aquí os comento, un poquito, lo que va a tener, como desbloquear, a todos los personajes, y las pantallas, con lo cual, ya nos confirma, que habrá, a los personajes, desbloqueables, y pantallas desbloqueables, a mi parece bien, para este tipo de juegos, siempre que no sea, abusivo, el perfil, de los personajes, detallado, con sus habilidades, sus especiales, sus matchups, eso es bastante interesante, para la gente, si quiera meter a jugar, más o menos serio, a este juego, con los matchups, que los matchups, para los que no sepáis, son los combates, concretos, contra otros personajes, pues ver como debemos, jugar esos combates, y las tácticas, estrategia profunda, para, tanto local, como online, para los juegos, tanto locales, como online, y tenemos, ah, y bueno, una especie de guía, para, que vaya, para avanzar, desde un nivel más bajo, hasta un nivel más alto, con lo cual, para la gente, como comentaba antes, para la gente, que se mete a nuestro mundillo, pues, una especie de guía, para ir subiendo a nivel, poco a poco, que siempre viene bastante bien, en el juego, sobre todo nuevo, y bueno, vamos a cerrar, con una noticia curiosa, que ya se anunció, hace un tiempo, y es que el Monopoly, de Street Fighter, está fechado, para septiembre de 2012, por fin, luego hace unos mesecillos, rumores, de que iba a salir, pero no se sabía cuándo, y bueno, pues ya se confirma, que en septiembre de 2012, será el Street Fighter, de Monopoly, y bueno, y bueno, pues, como puedo leer, por aquí, estará hecho, las figuras, serán, mini, mini muñequitos, de estos, y bueno, los billetes, seguramente, sean, los típicos, estos de Bison, de los dólares, de Bison, y las casas, pues, no se que será, pero bueno, las calles, serán, nombres de personajes, a lo mejor, o de sitios conocidos, así, de pantallas, no lo se, bastante curioso, y para la gente, que le gusta el coleccionismo y tal, sería guay, yo me lo pilaría, desde luego, si pudiera, pero vamos, me extraña mucho que salga aquí en Europa, o sea, que deberíamos buscarlo fuera seguramente, vía eBay, o Amazon, o cualquier tienda de estas, online, así que nada, chavales, esta semana, ya os dejo tranquilos, espero volver la semana que viene con muchas más cositas, así que nada, espero que disfrutéis de todo, y hasta la próxima, chao.